Y por tus ojitos hechiceros, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, corazón serrano. No hay ojos como los tuyos que solo saben matar, las heridas de tus flechas no se curarán jamás. Las heridas de tus flechas no se curarán jamás, no se curarán jamás. Yo no podré evitar lo que me haces padecer, yo no podré evitar lo que me haces padecer. Introduce al bien camino, por amarte a ti mujer. Introduce al bien camino, por amarte a ti mujer. Por amarte a ti mujer. Música No hay ojos como los tuyos que solo saben matar, no hay ojos como los tuyos que solo saben matar, las heridas de tus flechas no se curarán jamás. Las heridas de tus flechas no se curarán jamás, no se curarán jamás. Yo no podré evitar lo que me haces padecer, yo no podré evitar lo que me haces padecer. Introduce a mi camino, por amarte a ti mujer. Música Introduce a mi camino, por amarte a ti mujer. Introduce a mi camino, por amarte a ti mujer. Por amarte a ti mujer. Música Música